Hola, me han preguntado por muchos medios si mi postura al iniciar la semana de acompañar la revocatoria del alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero Calle, es una postura personal o del partido. Acabo de terminar reunión con el partido, Centro Democrático en Antioquia. Y tengo claro que mi partido no quiere intervenir en el tema de la revocatoria en la ciudad de Medellín. Por eso, mi decisión es a título personal. Andrés Guerra acompaña la revocatoria del doctor Daniel Quintero Calle en la ciudad. Un abrazo.